Doctor, o quizá llegues a correr, mi mente dijo que no, mi cuerpo dijo que no, mi santa llena que no, y aquí me tienes en el rock and roll, en el rock and roll. Cuando en la escuela comencé a chacetear, mi jefe me mandó a llamar, quería pelarme como militar y ponerme a trabajar, mi mente dijo que no, mi cuerpo dijo que no, mi santa llena que no, y aquí me tienes en el rock and roll, en el rock and roll, a saltar pegazo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí me vienes en el rock and roll Y aquí me vienes en el rock and roll Y aquí me vienes en el rock Y aquí me vienes en el rock Y aquí me vienes en el rock